Una vivienda ubicada en la vía La Parroquia Pano del Cantón Tena se convirtió en el escenario de un hecho delictivo. Policía Judicial se trasladó al sector donde en flagrancia logró la detención de un individuo, quien sería el presunto responsable del delito de robo a domicilio. Cometiendo un delito tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 189, el delito de robo, ingresa a un domicilio y se sustrae un televisor, maletas, prendas de vestir, botellas de whisky, entre otros elementos. El sospechoso fue puesto a órdenes de la justicia encontrándose en su poder como evidencia los artículos sustraídos en el domicilio afectado, quien además posee antecedentes penales por delitos similares. En el 2017 por hurto, en el 2018 por receptación, en el 2019 ya por robo, en el 2020 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, en el 2020 por hurto y en el 2022 por hurto. Es decir que estamos ante una persona que a pesar de que ha estado ya cumpliendo prisión preventiva, todavía no entiende lo que es la rehabilitación social. Personal de la policía en Napo espera que el servicio judicial impida que este ciudadano vuelva a las calles a continuar cometiendo hechos delictivos que generan el perjuicio de habitantes del cantón a través de este, uno de los delitos más frecuentes en territorio. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.